Sentado Sentado Frente a un pino Navideño Abrí el regalo Que tú Me habías mandado Con la emoción Que producen Esas cosas Vi con tristeza Que te habías Equivocado El nombre De tu amante Favorito Venía bien Claro En un sobre Perfumado Le recordabas Que hace tiempo Eran Amantes Y Que el regalo Era el gran Aniversario Ya Ya Nunca Más En Navidad Tendré Tus Labios Frente a ese pino Que aunque sé Quede extrañarlo Ahí Te remito Tu regalo Equivocado Solo Mi nombre Del paquete Lo he borrado No No Cuando las doce De fin de año Estén sonando Ya me ha freído Ya me ha freído Con mi pena Delirante Esas doce uvas Que me dabas En tres besos Ya no las quiero Ya no las quiero Se las guardas A tu amante Ya no las quiero Se las guardas A tu amante Voy por el mundo Sin rumbo fijo No siento penas Ni siento amor Soy el fantasma De mi pasado Soy de las almas Que olvida Dios Tuve un cariño Que fue mi vida Fue mi locura Mi adoración Pero Más grande Fue mi tormento Cuando cruelmente Me abandono Hoy La que venga Muy bienvenida Si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea Pa' mi es igual Que hoy la que sea Pa' mi es igual Y yo ánimo con foo Yo no soy de esos Que al verse solos Quieren matarse O vengar su amor Por el contrario Yo la bendigo Por ese amor Que un día Me dio Y si algún día Yo la encontrara Y me llorara Pidiendo amor La perdonaba La perdonaba Que al fin Sería Lo que en mi vida Las otras son Hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea Pa' mi es igual No más se va Todavía tendrán La perdonaba La perdonaba No son alegres Ya mis canciones Tristezas son Ya me encontré Con el sentimiento Ya me encontré Con la decepción Fuiste mi cielo Más con el tiempo Mi cielo en nube Se convirtió Y un día nublado Con mucho viento Entre otras nubes Se me perdió Cuando te amaba Todo era dicho Hasta la luna Brillaba más Ya ni la luna Ni el sol Me alumbran Hoy todo es pena Y oscuridad Yo que al tequila Ya le tuve miedo Hoy me emborracho No más con él Si en cada copa Miro una pena Y en cada pena Miro un querer Yo que te adoro Quisiera odiarte Más mi destino Es vivir por ti Es vivir por ti Y he de esperarte Aunque nunca vuelvas Y he de morirme Pensando en ti Si he de morirme Por tu cariño Dile a la muerte Que venga ya Que al fin y al cabo Algún día el destino Quiera o no quiera Más mi destino Más mi destino Más mi destino Más mi destino Hay ojitos Que roban la calma Y los tuyos Me la están robando Y por ellos Se muere mi alma Hay ojitos Que me están matando Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando Y es la historia compa Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada vez yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando Aunque tú me desprecies te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y te vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando Y saludos Y saludos Para todo el Estado de México Michoacán Y Guerrero Y toda la raza que baila el vecino José Timanguense Y ya me lo contó Música Y esto es la historia compa Música Y saludos para todos los mexicanos que se encuentran en la Unión Americana Y ya ni me compó Música Y saludos para Villa Victoria, Estado de México Música Música Del corazón de una palma nacieron las Isabeles Música Delgaditas de cintura y del corazón alegre Música Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel Música Y por mucho que me digas No es ninguna satisfacción Música 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 Que bonitos dientes tienes Dientes color de Martín Música Música Yo me casaría contigo Música Primero por lo civil Música Esta es la canción Es la canción De Isabel Que es bonita Que es bonita como una rosa Y es tan bella como un clavel Música 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 Ritmo y sabor La historia musical de México Música Música Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Música Alguien se quedó con ella Yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Música Me diste copas de besos Luego serviste desprecios Y yo te pagué con traición Música Las cartas de la baraja Música Tienen mucho parecido Música Muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Música 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 Camino ya recorrido No debe volverse a andar Música Música Y oye bien lo que te digo Música Árbol que nace torcido Música No se endereza jamás Música Un cielo lleno de nubes Música No deja pasar el sol Música Música Y este amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llego al corazón Música Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las siete Música Música Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Música Pero se te van los clientes Música 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 Anoche soñé Que estabas aquí en mis brazos Música Que eras feliz Que nunca te fuiste de mi Música Música Fingiste creer Que era verdad Tanta dicha Y ya al despertar Me puse a llorar Todo fue un sueño Música Mentira Todo era mentira Tan solo fue un sueño De amor Música Alzaste en tu vuelo Alzaste en tu vuelo Paloma Dejando tristeza y dolor Música Espero que llegue la noche Que vuelva mi sueño de amor Música Que solo soñando y soñando Yo pueda sentir tu calor Yo pueda sentir tu calor Música Anoche soñé Que estabas aquí en mis brazos Música Que eras feliz Que nunca te fuiste de mi Música Fingiste creer Que era verdad Tanta dicha Música Y ya al despertar Me puse a llorar Todo fue un sueño Música Mentira Todo era mentira Tan solo fue un sueño De amor Música Alzaste en tu vuelo Paloma Dejando tristeza y dolor Música Espero que vuelva la noche Que vuelva mi sueño de amor Música Que solo soñando y soñando Yo pueda sentir tu calor Música 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 Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarme con amor De alguien que te amo Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu vanidad Y ya cansado de buscar Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Busqué otros brazos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaba de la sangre Tu querer Pero cansado de buscar Pero cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Y si acaso Y si acaso vuelves Aquí te estaré esperando Música Música Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaba de la sangre Me arrancaba de la sangre Tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Música 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 Por alguien que ni conozco supe tu pena No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve sin tu cariño muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No se quien diablos te dijo que te engañaba Y que dejaras la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti No puedo volver contigo tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu soledad Música Ingrasa Música 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 ¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Música Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura nada más Música Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la verdad Perdido en el corazón Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba el corazón Contaba los minutos para estar Soñando en ti de tus brazos Música Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque tan bien me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no fui tu amigo nada más? Música ¿Por qué? ¿Por qué no fui tu amigo? Nada más Música Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando en ti de tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque tan bien me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Música Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Música Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Música Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Música Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me hace sufrir No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas más Música Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Música Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Música Ella se lleva El último aliento Con que te canta Mi corazón Música No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas más Música Porque te quiero Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Música Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Música Ella se lleva El último aliento Con que te canta Mi corazón Música 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 La niña está triste Música Que tiene la niña Que puedo yo hacer Para que sonría No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Ha muerto mi vida Música Señor Ayúdala a Dios mío Porque a ella Yo la quiero Con todo mi corazón Música Señor Te pido que la ayude Es muy niña Y en su alma No tiene que haber dolor Música Música No quisiera Nunca Nunca Verte triste Niña Nunca verte triste Amor de mi vida Señor Ayúdala a Dios mío Porque a ella Yo la quiero Con todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es muy niña Y en su alma No tiene que haber dolor Música Es muy niña Y en su alma No tiene que haber dolor Música 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 Gracias por ver el video.